Hola que tal amiguitos de Ben, sígueme primaria, mi nombre es Fernando Cavalletti, bienvenidos al tiempo de canto. En el tiempo de canto les enseñaremos a hacer una pequeña manualidad. En esta ocasión el himno en el que nos vamos a enfocar es el número 39 asignado al mes de abril, ama a todos dijo el señor. También en la clase de la semana pasada vimos acerca de como el salvador ama a todas las personas, sin importar de donde vengan y que nosotros debemos hacer lo mismo. Para empezar necesitaremos un lápiz, unas tijeras, una hoja blanca y una regla. Recuerda que las tijeras debes usarlas solo bajo supervisión de un adulto o puedes pedir a un adulto que te ayude a recortar. Primero vamos a tomar nuestra hoja blanca y la vamos a dividir en tres partes iguales, en este caso yo medí 6 centímetros para cada línea y vamos a marcar la hoja por lo largo porque después vamos a recortarla para que queden tres tiras, de esta manera. Música 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 Solo vamos a ocupar dos, una para el niño y otra para la niña. Vamos a doblar nuestras tiras primero por la mitad y luego cuando quede una marca vamos a doblar otra vez por la mitad hacia adentro. Música Música Nos deben quedar entre las marcas cuatro rectangulitos. Música Música Una vez que estén listos ahora vamos a empezar a doblar primero uno adentro y luego hacia afuera estos rectángulos otra vez por la mitad. Música Al final de una tira nos tienen que quedar ocho cuadritos. Música Música Una vez que los rectangulitos estén de esta manera vamos a dibujar sobre uno de ellos que va a ser sobre el último. Música Yo voy a trazar una línea por en medio porque la verdad del dibujo no se me da nada bien. Música Y con este dibujo voy a trazar las manos, el cuerpo y las piernas del niño. Música Después de la misma manera vamos a hacerlo con la niña. Música Vamos a ponerle su cabeza, un peinado con el cabello largo para saber que es una niña, sus brazos, su cuerpo, un vestido y las piernas. Música 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 En el caso de la niña también vamos a recortar todo menos las esquinas del vestido y las manos. Música 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 Y ahora te vamos a enseñar por qué no recortamos las manos, los pies ni el vestido. Vamos a desplegar todos los niños y niñas de papel y te vas a dar cuenta que quedaron unidos por las manos, los pies y las manos y el vestido. Música 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 Música